Cada vez nos adentramos un poquito más en el sistema de gestión de la calidad ISO 17025. Yo sé que es tedioso, son 487 formatos que se deben diligenciar, pero para nosotros emitir un resultado simplemente hay que llenar unos 15-20 formatos al día. Esto pues es un poco tedioso para el personal nuevo, por eso algo muy importante que tiene la norma es el seguimiento y la capacitación constante para garantizar resultados muy seguros. Tal vez esto no lo ve el cliente, tal vez no, pero en algún momento cuando exista un problema es ahí donde el cliente se va a dar cuenta de que nosotros somos trazable y va a decir un momento, ellos hicieron las cosas bien. Entonces esto es como un haz bajo la manga para nosotros los analistas porque realmente esto no se muestra dentro de un resultado como lo van a ver en otras lecciones. Entonces empecemos. Código TI000, instructivo de identificación de pacientes. Recuerden, estos formatos se tienen que divulgar y distribuir toda esa información muy bien y detalladamente. Es decir, si la persona que yo capacité recibió esta información, tiene que colocar la fecha en que recibió eso, el nombre de la persona y la firma de esa persona de que recibió esa capacitación. Todos los formatos, todas las modificaciones se tienen que divulgar. Por ejemplo, en nuestro equipo todos los viernes tenemos una reunión en la que se actualizan todos los formatos y se les menciona, mire, se cambió este formato, mire, se cambió este procedimiento, ahora tienen que hacer esto así. Aunque el personal diga, no, pero es que ellos sí cambian cosas. Esto es importante porque se tiene que llevar un registro de esta capacitación. Por eso se hace todas las semanas. Es bastante complicado porque es complejo, ¿no? Sacar un tiempito todas las semanas para esto, pero hay que hacerlo. Entonces tenemos aquí la fecha, funcionario, cargo, divulgación, si hay una copia o no y la firma. Tenemos entonces acá un registro de todas estas capacitaciones, claro está. Y algo importantísimo es el control de cambios. ¿Qué cambio se hace? Se cambia la versión y ¿qué cambio usted realizó? Lo tienen que digitar acá. Y la página en la que usted lo cambió. Esto para temas de practicidad, porque si entró un personal nuevo, pues esta persona va a decir, ah, bueno, voy a ver los últimos cambios que se realizaron. Otra cosa que tiene que llevar este formato es quién lo elaboró, quién lo revisó y quién lo aprobó con su respectiva firma. Debe tener una aclaración. En este caso, por ejemplo, el Instituto de Identificación de Pacientes versión 03 reemplaza en su totalidad la versión 02 del mismo. El objetivo tiene que tener el alcance, las definiciones, es decir, todas esas palabras extrañas que vamos a utilizar en el formato tienen que ser definidas. Especificación del equipo. Me refiero a los equipos de medición, al equipamiento que son diferentes. Los instrumentos de medición, manuales de instrucción para la operación de los equipos. Los materiales que se van a utilizar para este formato como tal. Reactivos y desarrollo del documento. En desarrollo del documento tenemos las condiciones generales. Tenemos la creación de códigos de barra, es decir, yo cómo voy a identificar ese ítem que me acabo de llegar. Qué nivel de bioseguridad debo manejar y qué hacer en caso de... Aquí está el paso a paso. Destape la cava. Córtelo con un bisturí. Saque primero esto. Tómele la temperatura. Haga esto. Llene este formato. Todo debe ir claramente definido. Y aquí, si usted tiene que colocar que debe respirar tres veces, tres veces tiene que colocarlo aquí en el formato. Porque cuando ustedes, en el momento en que quieran de pronto acreditarse, lo que va a hacer el experto técnico es, muéstrame el instructivo y haga el paso a paso. Y va a decir, pero en el paso dos se dice que la pestaña cambiara los tickets generados. Y aquí no cambió. Aquí pasó algo. ¿Qué tiene que hacer usted? Volver a verificarlo y generar una nueva versión. Y aquí entonces está el paso a paso desde el registro de las muestras, pasar a las bitácoras F102 de extracción, página 2. Y luego la F102, página 1, en la que es de PCR. Cómo debemos identificar todos esos ítems de ensayo de forma clara. En los anexos van las bitácoras y los antecedentes. Yo sé que es complicado este tema, pero esto es una sola vez que se tiene que hacer. Por eso, si ustedes van a realizar una extracción de ADN, yo les recomiendo siempre que utilicen un mismo kit. No cambiarlo porque cambiarían muchas cosas dentro de su protocolo. Por eso, antes de ustedes contratar un analista, sí es importante que le divulguen toda esta información antes de que toque una muestra. Leer todo esto es bastante complicado. Incluso si se tiene en formato video, así como lo hacemos nosotros, puede que lo vean. Pero a veces es difícil que una persona complete un curso. Pero se tiene que hacer y se tiene que dejar un registro de esa capacitación. Porque es que esa persona va a tocar un ítem de ensayo. Va a dar un diagnóstico. Esto es muy delicado. Entonces, este instructivo es muy de cada quien. Es decir, cada laboratorio tiene su instructivo para poder introducir muestras y emitir un resultado. Pero este, por ejemplo, es básicamente solamente el instructivo de registro de muestras. Vamos a pasar a los siguientes. Allí nos vemos.